Así con las guitarras zancachinas de Orlando Fermín, Daniel Domínguez y Aurelio Rodríguez Y vamos melodías del Huascarán Cuando recuerdes de nuestro amor no has de llorar porque me voy Cuando recuerdes de nuestro amor no has de llorar porque me voy Cuando el amor es puro y verdadero no se juega como tú jugaste Cuando el amor es puro y verdadero no se juega como tú jugaste Cuando recuerdes de nuestro amor comprenderás cuánto te amé Cuando recuerdes de nuestro amor comprenderás cuánto te amé Donde estés, donde yo me encuentre, nunca por nunca lograré olvidarte Donde estés, donde yo me encuentre, nunca por nunca lograré olvidarte Días y meses que ya pasaron, aunque quisieras no volverás Días y meses que ya pasaron, aunque quisieras no volverás Pero el recuerdo que a mí me ha quedado de nuestro amor es puro y verdadero Pero el recuerdo que a mí me ha quedado de nuestro amor es puro y verdadero Siempre demuestra lo que es querer, siempre demuestra lo que es amar Si no le dices te quiero amor, estoy segura te olvidará Siempre demuestra lo que es querer, siempre demuestra lo que es amar Si no le dices te quiero amor, estoy segura te olvidará ¡Suscríbete al canal!